Guardia Nacional de Venezuela Se correrá en la primera del 5 y 6 Atención Entró Grand Iceberg Y también Dian Angel 1300 metros la salida en cualquier momento Sigue esperando el juez El momento oportuno para la salida de esta carrera Ahora sí ¿Listos? Tercera carrera del programa Partida en la tercera del programa La salida es mala para Varelo Está quedando en el último lugar Viene Dian Angel el número 9 en velocidad Y tope el primer puesto Se vino Dian Angel a la delantera En el segundo lugar se está ubicando El ejemplar Salvatore Gwyn Entre tanto Little King busca el tercero con Varelo Que se recupera Enseguida el moro Grand Iceberg Enseguida intenta avanzar Ben Ten Y están dejando a Paraguachero En el último lugar Así están cubriendo los primeros 400 metros Los participantes En 23 segundos y dos quintos Los 400 iniciales Está pasando por la parte central Varelo A pesar de que partió mal Varelo a la punta En el segundo viene Salvatore Gwyn Dian Angel quedó tercero Mejora para el cuarto lugar Ben Ten junto con Little King Detrás el moro Grand Iceberg Y sigue Paraguachero En el último puesto Varelo está dominando La carrera intenta escaparse Salvatore Gwyn En el segundo En el tercero Dian Angel mejora para el cuarto lugar Por la parte central de la cancha Ben Ten con Little King Cuando entran en la recta final Varelo peligroso en la delantera Dian Angel comienza a avanzar por fuera Mientras tanto Dian Angel por la baranda Está Varelo dominando la carrera Dian Angel por fuera Se defiende Varelo Y también viene la sorpresa Ben Ten Domina Varelo Ben Ten a la carga Y Dian Angel por fuera Con Little King Tremendo final En la tercera del programa Pasó Ben Ten a dominar la carrera Paraguachero Vuela al final por fuera Al frente Ben Ten Paraguachero por fuera En la raya Ganó Ben Ten Número 5 Segundo Paraguachero Tercero Little King Luego Varelo Dian Angel Penúltimo Salvatore Gwyn Y último El moro Grand Iceberg All stay Not Gracias por ver el video.